hola amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial en nuestro canal de opers linux.com ya promocionando la nueva página no jaja y bueno este en este vídeo queremos mostrarles cómo o más bien la respuesta a la pregunta que todos se hacen por qué virtualbox o kali linux no detectan mis redes wifi ya sea con su tarjeta de red integrada en su laptop o computadora y bueno queremos responder esta pregunta y darles alguna solución para que nos estén quebrando la cabeza pues qué es lo que pasa aquí pero bueno antes de comenzar también quiero avisarte que hasta el final porque bueno tenemos mensajitos por ahí y en cada vídeo que tengamos pues vamos a subir noticias vamos a subir este mensajes y cosas importantes que a lo mejor en algún momento te pueden interesar y bueno pues sin más que decir comencemos bienvenido seas a tu mundo y canal opers linux bien amigos pues ya estamos aquí de nuevo y bueno antes que nada te quiero decir que si tú no tienes tu kali linux con pantalla completa y no lo has podido hacer te invito a ver nuestro vídeo que se llama kali linux instalación correcta bueno algo así pero te lo dejo aquí arriba y bueno ahí te explico cómo instalar kali linux correctamente y también la configuración sin embargo pues hay dos tipos de instalaciones y en esa te enseño a instalar o tener kali linux con una instalación que ya fue previamente instalada y solamente lo configuramos pero si quieres aprender a cómo instalar kali linux desde cero porque algún día vas a instalarlo en tu sistema operativo pues también te dejo un vídeo aquí de cómo instalar kali linux en en virtualbox y bueno pues no nos hagamos más rollo y pues vamos a entrar a nuestra máquina virtual vamos a darle kali y bueno todos se preguntarán lo bueno aquellos que se preguntan que por qué tú tu kali linux o virtualbox no detecta tu tarjeta de red perdón incorporada en tu sistema operativo pues precisamente es porque está ocupado con tu laptop perdón con tu sistema principal y bueno pues precisamente por eso obviamente pues aquí no sale red cableada y ese sería un pequeño problema y yo sé que te has estado busque y busque y busque cuál es el problema cómo hacer que detecte tu tarjeta de red e incorporada y bueno te voy a decir que lo mejor que puedes hacer es comprar una tarjeta de red externa no sigas buscando no sigas buscando cómo hacer que detecte tu red wifi con tu tarjeta incorporada en tu sistema pues de windows en todo caso pues ya sería diferente que tengas instalado kali linux como sistema principal porque ahí sí podrías puedes detectar tus redes inalámbricas pero en virtualbox no ya que tendrías que virtualizar esa tarjeta de red y bueno está ocupada con tu sistema principal entonces en este caso lo que vas a hacer es necesitar una tarjeta de red y bueno yo aquí tengo una atp link te voy a dejar la foto en el vídeo espero que no se me olvide si no pero tomo lo voy a dejar en la descripción del vídeo la tarjeta que yo uso ahora si quieres auditar redes wifi pues ya sería una tarjeta de red diferente que también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si te interesa y bueno pues vamos a comenzar vamos a ver que si vamos a dispositivos aquí tenemos solamente lo que es el micrófono que estoy usando y bueno la cámara que está incorporada a nuestra computadora pero precisamente no sale porque no está ocupada con nuestro sistema principal entonces por eso no sale para poderla conectar si nosotros quisiéramos usarla en nuestra nuestro kali linux simplemente pues le daríamos aquí y ya la detectaría incluso lo vamos a hacer vamos a darle aquí y bueno si vamos aquí vemos qué hola no la tomó pero bueno aquí debería de tomarla solamente que falla bueno ya resolveremos eso en algún vídeo por si alguien tiene ese problema pero ahorita nos vamos a enfocar en nuestra tarjeta de red externa y como ya te dije es necesario que pues tengas instalado perdón que tengas una tarjeta de red externa y bueno vamos a ponerla en nuestro portátil ahí ya la tenemos vemos que nuestro sistema principal ya la detectó y bueno aquí se supone que si tenemos internet claro que vamos a comprobarlo para que veas que pues no es truco a pesar de que la conectamos aquí no nos va a salir ninguna red porque vuelvo volvemos a lo mismo está conectada a nuestro sistema principal bueno vamos a poner www.google.com y vemos que si tenemos red sí ahora cómo hacemos para conectarla bueno es simple vamos a ir aquí usb y vemos que aquí bueno ya vemos que ya tenemos conectada la cámara web como que tuvo que instalar los drivers virtual box pero bueno vamos aquí a usb y esta es nuestra tarjeta de red si escuchan los carros atrás discúlpenme pero esta es la tarjeta de red vamos a darle aquí y vemos que en algún momento tiene que aparecer conectada y aquí ya nos aparece que ya está conectada ahora si vamos aquí mágicamente tiene que detectar nuestras redes wifi aquí en este momento no lo ha hecho vamos a esperar un poco y bueno para algún motivo desconocido creo que voy a tener que desconectar el micrófono y desconectar la antena y volverla a conectar pero sin el micrófono así que permítanme un momento para ver por qué se queda como predeterminado vamos a checarlo bien amigos pues nos quedamos en que tenemos un problema con nuestra antena wifi y bueno es que me di cuenta que a la hora de ponerla pues realmente no la detecta como ven aquí ven que está seleccionada pero este en realidad pues no no detecta las redes wifi desconecte el micrófono y todo y bueno aún así no lo podía lograr entonces que es lo que hice para que pudiera detectar lo que es la antena wifi y bueno lo que hice fue lo siguiente incluso antes de hacerlo me aparecían ya dos dispositivos iguales o sea de wifi como si hubieran duplicado pero bueno lo desactive de aquí me fui a cerrar totalmente la máquina virtual y desconecte el adaptador precisamente me da gusto que pase este error porque si a ti te llega a pasar pues tú podrías solucionarlo de esta manera ok bueno pues vamos a ir aquí y vamos a ir a usb y aquí nos pregunta que adaptador vamos a agregar vamos a darle aquí y como vemos aquí nos aparece el anterior pero porque nos aparece si no lo tenemos conectado ese es el problema bueno pues lo vamos a solucionar vamos a ver que si cerran todo el programa se vuelve se reinician los parámetros no estoy seguro si lo vaya a hacer pero vamos a comprobarlo y bueno en este momento no se ha reiniciado vamos a conectar la antena ok vamos a ver que ya la tenemos en funcionamiento aquí tenemos conexión 2 y bueno vamos a agregar la conexión ahora sí aquí nos aparece ya vamos a darle agregar y vamos a darle aceptar y ahora sí vamos a iniciar nuestra máquina virtual ok vamos a rezar porque esto funcione bueno amigos pues ya estamos aquí vamos a poner carly de contraseña carly ok vamos a entrar aquí vamos a esperar a que cargue muy bien ya cargó y ahora lo que vamos a hacer es ver que ya está conectado y se supone que tendremos que tener red ya que lo habíamos configurado anteriormente y si nos vamos aquí lástima no lo tenemos conectado y bueno como solucionamos esto se supone que ya se deberá haber solucionado con eso con ese método si vamos a comprobar si lo desconectamos bueno si lo desconectamos lo vamos a conectar vamos a comprobar qué es lo que pasa ahí ya lo desconectamos se supone que pues ya debe de estar acá pero por alguna razón en windows también en windows también falla al conectarse por segunda vez esto ya puede ser problema de nuestra tarjeta de red como vieron dice que no lo reconoce y puede que a ti no te pase este problema pero si te pasa bueno vamos a ver cómo lo solucionamos pues vamos a volver a conectar veremos que acá ya lo tenemos vamos a darle conectar y aquí debe de conectar de nuevo yo supongo que ya es problema de nuestra tarjeta de red sin embargo a pesar del problema yo quiero solucionar este problema para que tú veas que con tu antena wifi no vas a tener problema al conectarla directamente ok vamos a ver que aún lo tenemos aquí pero como si te compré vamos a pierder enожу si a no miunker el двигль vamos a agregar para que podamosone vamos a apagar la máquina virtual vamos a apagar la máquina virtual vamos a apagar la máquina virtual fíjense que extraño si llega a apagar esta tarjeta de red fíjense que extraño que de repente pues la detecten o no ? la agarre sin embargo pues creo que ya es problema en nuestra tarjeta de red porque incluso Windows no la reconoce en ratos en ratos si y en ratos no ok la vamos a desconectar totalmente porque no queremos problemas con esa tarjeta de red y bueno, aquí se supone que vamos a a volver a abrir y vamos a ver si realmente está agregado nuestra tarjeta de red vemos que sí ok y vamos a iniciar bien, vamos a empezar de nuevo vamos a ver si ahora sí la detecta ok aquí vemos que aún no la ha detectado porque aún no la hemos puesto ok vamos a dejar que cargue ok, se supone que ya lo tenemos listo vamos a abrir aquí ok vamos a conectar la tarjeta de red vamos a darle aquí ok perdón, perdón es que quería conectarla bien ok vemos que si le damos aquí ven ya detectó las redes wifi es lo que les digo esto ya es problema de mi antena wifi sin embargo si te pasa a ti lo mismo con tu tarjeta de red pues ya puedes solucionarlo de esta manera que es un no es una manera muy práctica pero bueno lo solucionamos de alguna manera pero sí es importante que sepas que pues necesitas una tarjeta de red externa y bueno antes de terminar quiero invitarte a nuestra página web siempre al último de los videos voy a subir noticias o voy a anunciar algún no sé alguna entrada interesante para ti o algo sin embargo en este momento te voy a presentar la página verslinux.com y bueno aquí vas a encontrar material interesante tienes mucho material sin embargo también pues tienes un apartado de usuarios VIP que en el cual pues hay categorías que a lo mejor no vas a poder ver hasta que te registres pero hey tranquilo que esto el usuario VIP no es ningún costo ya que pues lo hacemos con todo el amor posible para que sea gratis así que pues nada solamente te tienes que registrar y eso es todo para poder ver algún contenido pero como ves también hay contenido que se puede ver sin ser VIP ok también tenemos aquí el blog y el chatea con nosotros que bueno simplemente es el IRC IRC perdón y pues el cual si tú quieres conocer cómo funciona el IRC pues te invito a entrar y bueno aquí tienes las redes sociales de nuestro nuestra comunidad espero que te haya gustado el video déjame un like un comentario si te sirvió y nos vemos hasta el próximo